¿Cuántas cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? ¿Sabrá Dios cuántas cosas, desde que me dejaste, completamente triste? Y no volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor, y sin saber por qué, tú no volviste De mí ya ni te acuerdas, se te olvidó que existo Pero hasta allí a donde tú te encuentras, me ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado